... Esto es Jazz en el Camino, un programa conducido por Antonio Torres y producido por Rafael Vascón para Radiópolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino. Jazz en el Camino Hola amigos, esto es Jazz en el Camino y os habla Antonio Torres. Hoy vamos a abordar, nos vamos a quedar en el marco de lo más inmediato yéndonos a dos festivales que están próximos a ocurrir y bueno, es interesante ver un poco la programación, lo más interesante de esos dos festivales. En el Jazz en el Camino Magazine estuvimos haciendo un repaso exhaustivo del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla y de ese Jazz y hoy nos vamos a dos festivales que van a ocurrir en noviembre uno de larga duración que es el Festival de Jazz de la provincia que se hace en toda la provincia de Sevilla concretamente en 12 pueblos de la provincia durante todo el mes de noviembre prácticamente impulsado patrocinado por la Diputación Provincial como desde hace ya 31 años que lo viene haciendo y el segundo festival también que está a punto de iniciarse concretamente a principios del mes de noviembre es otro clásico quizás el más antiguo de todos los ciclos que suceden en nuestra capital alrededor del Jazz que son los ciclos del Teatro Central de Sevilla que empezaron, comenzaron su andadura en 1995 y que, bueno, pues no han parado hasta ahora y se siguen manteniendo afortunadamente el Festival de Jazz de la provincia pues se inició de la mano del Festival Internacional de Jazz de Sevilla que empezó en el 80 y, bueno este festival ha sobrevivido al propio Festival Internacional porque como todos sabéis en el año 95 se hizo la última edición del Festival Internacional de Jazz de Sevilla Afortunadamente la Diputación siguió apostando por lo que creía que era su labor más importante que es llevar la cultura a los pueblos de la provincia y, bueno ahí sigue muy vivo y vamos a a a ver un poco la programación tanto del Teatro Central como de este Festival de Jazz de la provincia Iniciamos nuestro programa de hoy en el Teatro Central con una con una artista con una intérprete que es andaluza de origen concretamente de Almería pero que toda bueno parte de su formación la ha hecho en Granada y también en Sevilla donde bueno pues ha desarrollado una formación importante no solamente en lo que es la interpretación sino también la investigación musical tanto en la Universidad de Sevilla como en la Universidad de Granada actualmente ella está en Madrid habitualmente y de allí nos presenta desde allí nos presenta su su último trabajo que que va a estar en el Teatro Central y no solamente en el Teatro Central sino también en un en otro evento importante como es Jazz Zahara en Zahara de los Atunes también alrededor de del comienzo del mes de noviembre bueno pues Trinidad Jiménez nos trae un un proyecto que grabó el año pasado y que presentó en el Café Berlín en abril y que bueno es un trabajo donde hay unas claras influencias de dos estilos musicales que se fusionan frecuentemente con el Jazz que son el flamenco y el Rock Trinidad Jiménez ha optado por una a un proyecto de melodías muy coloristas sonidos sintetizados pero donde la herencia del flamenco también se palpa y por supuesto la del Rock bueno la verdad es que el trabajo de arreglos que ha hecho Trinidad Jiménez es muy meritorio y desde luego crece como su parte compositora crece a partir de este trabajo el trabajo se llama Eléctrica y va a estar acompañada en esta ocasión por David Sancho en el piano y teclado músico que ya intervino en la grabación del trabajo también el batería Borja Barrueta un batería muy solicitado últimamente un batería muy creativo y Leonor Leal al baile buen concierto pues en el ciclo de jazz del Teatro Central de Sevilla con Trinidad Jiménez a los mandos Trinidad Jiménez ¡Gracias! 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 Interesante el trabajo de Trinidad Jiménez. Y vamos a otra mujer, también líder. Esta con un carácter absolutamente internacional. Se trata de Marta Sánchez, pianista. Bueno, que desde hace ya más de diez años vive en Nueva York. Y es un referente actualmente de la vanguardia de esa ciudad, de la vanguardia del jazz en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que es un orgullo tener a una conciudadana, una española en Nueva York triunfando. Y bueno, cada día tocando con gente importante y desde luego liderando su propio trabajo. de hecho, la vamos a tener en el Festival de Jazz de la Provincia, pero también en el Festival de Jazz de la Provincia, sin duda, liderando su propio trío. Pero poco después, bueno, o a la vez, porque creo que es el día, efectivamente, el día 9 de noviembre, también actúa en el campus de jazz de Puerto Real, un sitio también muy recomendable, con una programación, bueno, inmaculada. Yo creo que ahí, bueno, la Universidad de Cádiz tiene un compromiso con la vanguardia del jazz desde hace muchos años. y Marta Sánchez actúa, pero en este caso, en un cuarteto, nada más y nada menos que liderado por el saxofonista Dave Murray. Así que es una cita del teatro principal de Puerto Real que no conviene perderse si se puede. En el caso de sus varias actuaciones que va a tener por los pueblos de la provincia de Sevilla, como decía, Marta Sánchez viene liderando su propio trío y presentando, pues, un último trabajo que ha grabado, pues, este mismo año, concretamente al 19 de abril del 2024, grabado en Estados Unidos, y que con el nombre de Perpetual Void, Vacío Perpetuo, un título muy sugerente y a la vez muy inquietante, y que está, pues, acompañada en ese disco que grabó con el trío original que ha grabado el disco. O sea, Marta Sánchez al piano, el contrabajista Cris Stordini y la batería Sabana Harris. Así que músicos originales de la grabación en el festival de la provincia con Marta Sánchez, nuestra artista, como hemos dicho, quizás más internacional. Una actuación en directo, como siempre hacemos en este programa, en el Port Jean Bess Club de Nueva York. Gracias. 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 Y después de oír la propuesta de Marta Sánchez, una de nuestras intérpretes más solicitadas y reconocidas a nivel internacional, que desde Nueva York, pues, bueno, nos va enviando proyectos y, además, de vez en cuando viene a exponerlos con, bueno, con el público en España y concretamente ahora en la provincia de Sevilla con su trío. Y volvemos de nuevo al Teatro Central, donde, bueno, vamos a ver a un músico que yo creo que junto a Fred Hertz, que actuó en el Festival de Jazz de la Universidad, pues, probablemente es de los músicos más seguidos, más icónicos o más importantes que van a pasar por nuestra ciudad en el año. Se trata de un innovador, alguien que está muy de actualidad, probablemente muy condicionado por el apoyo explícito y la colaboración que hizo con Dave Bowie en el último disco que grabó David Bowie en su trayectoria antes de su fallecimiento, pero que, bueno, pero que tiene una gran trayectoria previa, lo que pasa que era menos conocido. Quizás, quizás, David Bowie, pues, lo lanzó a la fama. Y Donnie McCaslin, como se llama, pues, es un músico que se ha prodigado poco por Sevilla y vamos a tener esa fantástica ocasión, la fantástica ocasión de tenerlo este año en el Teatro Central. Viene con, después de su primer, el disco, bueno, el disco que supuso una ruptura importante en su forma de abordar el jazz. Muy, es un jazz complejo, rozando fronteras del rock, muy electrificado. Y, bueno, con Blow, en el 2018, pues, dio ese primer mensaje que ha ido perfeccionando y ahora, pues, viene con su último trabajo, que se llama I Want More, yo espero más, publicado por Edition Record, y que también ha supuesto una, en fin, una convulsión dentro del mundo del jazz, porque la verdad es que sus conciertos son de una energía y de una audacia que los críticos la califican de inteligente y muy expresiva, solos con mucha adrenalina, muy llenos de emoción y, desde luego, bueno, en el que trabaja con músicos muy potentes. En este caso a Sevilla viene con Jansson, bueno, con alguien que estuvo en el disco, Jason Lindner, probablemente uno de los mejores teclistas que existen en el momento actual, Tid Lefebvre en el contrabajo y Zach Datzinger en la batería. En el disco, el contrabajista fue Jonathan Moran, y en este caso es Tid Lefebvre, pero el batería también coincide. O sea, un trío explosivo, lleno de energía, donde, bueno, pues conviven todo tipo de referencias y conexiones desde el punto de vista de la música de jazz, ¿no? Desde la espiritualidad de Coltrane a lo más potente y abrasador de Faro A. Sander o al entorno y las fronteras de romper las fronteras con el rock o del jazz rock de Michael Brecker, ¿no? O sea, un músico lleno de influencias, pero con una personalidad muy potente que deja siempre emocionado a la gente que lo escucha porque, en fin, son conciertos de una gran entrega. Así que en Sevilla, en los ciclos de jazz en el Teatro Central, Donnie McCaslin al saxo, Jason Lindner a los teclados, Tim Lefebvre al contrabajo y Zach Daxinger a la batería. ¡Gracias! 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 Volvemos de nuevo al Jazz en la Provincia. Todo un mes de buena música circulando por los pueblos de la provincia en ese 31 edición del Festival de Jazz de la Provincia de la Diputación Provincial de Sevilla. Con otra importante figura, en este caso otro pianista, en este caso estadounidense, un pianista histórico, se llama Bill Carroters, es un pianista y también compositor muy influenciado por músicos como Clifford Brown, Oscar Peterson, Shelley Horne, que tienen una larga trayectoria como intérpretes y también como líderes y compositores desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de él que se llama A Skirrell Tale, el cuento de una ardilla, que tiene un cierto tiempo, pero a mí me gusta mucho este tema, sobre todo porque le acompañan en trío, en el trío que se presenta, que es la formación que va a utilizar en el Festival de la Provincia. Pero aquí, en este disco, nada más y nada menos que con Gary Peacott y Bill Stewart, sirva un poco también de homenaje a Gary Peacott, que desapareció, un contrabajista desaparecido recientemente, hace ya algún año. algún año. En el Festival de la Provincia nos encontraremos a Bill Carroters con el contrabajista Nicholas Dees y el batería Dre Palermeyer. Vamos a quedarnos con la música de Bill Carroters, un placer para los oídos escuchar a A Skirrell Tale con Gary Peacott y Bill Stewart. Vamos a quedarnos con el segundo. Recuerden que es muy buena lejos que nos va a hacer, pero a la música de Bill Carroters, ya que es muy bueno, pero es muy bueno. También nos va a dejar que nos la escena de Bill Carroters y está enoga. Bienvenidos a la canción de Bill Carroters y está en la canción de Bill Barros. Y eso es muy bueno, pero no es muy bueno. Así que va muy bueno y interesante. Nueva página de la canción de Bill Carroters. Amigos a recordar la canción de Bill Carroters. Ahora que es un poco más bien lo más que quelqu'un al punto de pero a veces. Quiero se entrarle un poco más que nos va a dejar que hace mucho tiempo, pero no es muy bueno. y te lo que nos va a hacer. Gracias por ver el video 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 Y que bueno Gracias por ver el video Y esto ha sido En la onda local Y... 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 Y...